hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno como sabemos debuta en china el aston martin rapid e y bueno el primer modelo eléctrico de la marca de gaidon desarrollado en colaboración con williams advanced engineering que bueno es la división de que la división de la de la escudería williams de fórmula 1 ya está aquí y bueno ha debutado oficialmente en china y bueno de hecho este auto va con de hecho este auto cuenta con dos motores eléctricos que tienen 610 caballos de fuerza y dnm 950 y va a llegar a finales de este 2019 y ahora vamos a hablar de aquello bueno por fin se conoce la versión definitiva del rapid e el primer auto 100% eléctrico de la marca inglesa aston martin que ha hecho debutar en el auto show de en el auto show de changái en china y bueno el desarrollo del primer modelo de producción totalmente eléctrico de la de la historia de la de la marca de esta británica acaba a debutar bueno de la mano de el cio de del cio de el fabricante de gaidon andy palmer y bueno bueno se trata de un proyecto importante para la marca que espera avalar el éxito de otros modelos de esta automotriz como el vulcan el vanquish el zagato y el dv4 gt y bueno y este y este auto está pensado como una exclusiva edición limitada con solamente 155 unidades este bueno este cupé de cuatro puertas totalmente eléctrico está desarrollado en colaboración con con la mencionada williams advanced engineering con los que han trabajado especialmente en el nuevo tren motriz para conseguir adaptar bueno de forma exitosa el nuevo sistema baterías y motores dentro del de la carrocería de este cupé británico y bueno porque si bueno el rapide cuenta con dos motores eléctricos que bueno ofrecen una potencia conjunta de algo más de 610 caballos de fuerza y 950 nm de par máximo bueno la manera de alimentarlos es a través de una batería de 80 de 800 voltios como la como la de uno de sus rivales que es el porque taikan con 65 kilowatts de capacidad y más de 560 celdas cilíndricas de ion litio colocadas justo donde se tradicionalmente se encontraba el motor de 12 de 6 litros por lo que el reparto de peso no será muy distinto ni tampoco el compartimento el compartimento dinámico algo en lo que se ha trabajado especialmente la batería está protegida por una carcasa de hecha con fibra de carbono y queblar tal y como se aprecia en esta en esta imagen que bueno en una de estas imágenes que vienen junto a esta información y bueno así esto martín bueno confía en que este rapid e alcance un rango de autonomía de más de 322 kilómetros según el ciclo WLTP que podrá recuperarse con un cargador con un cargador típico de 400 de 400 de 450 kilowatts a una potencia de 297 kilómetros por hora pero afortunadamente su sistema de baterías de 800 fe permitirá una carga más rápida de 499 kilómetros por hora bueno y como la misma Aston Martin es que no se ha descubierto no se ha descubierto no se ha descuidado su parte dinámica el rapid e alcanza una velocidad de 249 kilómetros por hora y llega a los 100 kilómetros en menos de 4 segundos una marca que supera lo visto en su hermano con motor V12 de 4,4 con sus 4,4 segundos una cifra que bueno la automotriz de Gaidon quiere mantener durante un margen lo más amplio posible no sólo cuando las baterías están completamente cargadas tal y como se esperaría de un auto de combustión y bueno bueno dicho de otra manera la obsesión de Aston Martin es que este auto eléctrico pueda hacer una vuelta completa al Nordschleif bueno en otras palabras el infierno verde el circuito Nürburgring precisamente sin ninguna caída de rendimiento a causa de las baterías o hacer frente a las demandas diarias de aceleración y frenada con un comportamiento estable y bueno la intención de la marca de Gaidon es no sólo mantener sino incluso mejorar el carácter y sensaciones del Rapid S con el V12 para que se le va a prestar especial atención al nuevo tren motriz y al chasis y ello contribuye también un diferencial de deslizamiento limitado combinado con una suspensión revisada según la propia marca Aston Martin con el Rapid E se mejora las sensaciones y entrega de potencia de modelos como el Rapid AMR y su famoso motor V12 y bueno exteriormente sigue siendo el mismo modelo aunque ligeramente modificado para ser aerodinámicamente más eficiente a ello contribuye también a los nuevos neumáticos a medida de PC Road de la marca italiana Pirelli que ofrece una menor resistencia a la rodadura ofreciendo al mismo tiempo el rendimiento que se puede esperar de este tipo alcanzado y bueno en cuanto al interior bueno la tecnología es la nota dominante destaca una pantalla digital de 10 pulgadas que muestra diferente información al conductor como estado de carga a la batería potencia disponible en el motor, rendimiento, consumo de energía en tiempo real bueno en el habitáculo también se destaca la utilización de materiales como fibra de carbono y bueno bueno el Rapid E se va a construir las nuevas instalaciones de la automotriz en St. Adam precisamente en Gales que se convertirá en el hogar de los nuevos modelos eléctricos de las marcas británicas Aston Martin y también la Honda y las primeras entregas se van a hacer a finales de este presente 2019 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 ¡Gracias!